Y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy no vamos a aprender esta canción de Camilo y Evaluna, se llama por primera vez, esta canción está preciosa amigos, más que muestra imágenes pues del matrimonio no, que belleza, en serio son la pareja del momento, son increíbles y me encanta esta canción y me alegra que me la hayan pedido. Antes de comenzar con el tutorial recuerden suscribirse en la parte de abajo del botón rojo, activen la campana de notificaciones y así van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana, sin más preámbulos comencemos. Ah, si desean aprenderla en guitarra vayan al video anterior, ahí la compartí en guitarra, ¿listo? Lo primero que vamos a hacer es poner el capo en el espacio número 1, ahora si no tienen capo que muchas veces me escriben debajo, yo no tengo capo, no la puedo tocar, no, si la pueden tocar amigos, simplemente pongan un lápiz o un lapicero, una liga o algo con lo que se marren el cabello y lo aprietan súper fuerte y ya tienen un capo. capo súper casero y así les va a funcionar, ¿listo? Así que no se preocupen por eso. Bien, los acordes son bastante sencillos, el primero que vamos a hacer es el de Do, para Do pisamos la cuerda número 1, espacio 3, Do, luego vamos a hacer un Mi menor 7, para ese Mi menor 7 vamos a pisar la cuerda número 3, espacio 2 y cuerda número 1, espacio 2, luego vamos a hacer un La menor, ese La menor la hacemos pisando la cuerda 4 en el espacio número 2, luego La menor 7, en este caso, en el caso de la guitarra, cambian los acordes, simplemente que como el ukulele no tiene 4 acordes, yo trato de hacer el La menor con bajo en Sol y en si en el ukulele eso sería un La menor 7, por si de pronto alguno desea saber por qué le digo La menor 7, ¿listo? o piénsenlo como un La menor con bajo en Sol, ¿listo? Todas las cuerdas al aire, ese es el acorde más fácil del mundo, ¿listo? Luego vamos a hacer Fa, para Fa pisamos la cuerda número 4, espacio 2 y la cuerda número 2, espacio 1, Fa, luego vamos a hacer Do nuevamente, que ya lo saben hacer, y por último Sol. Para Sol pisamos la cuerda número 3, espacio 2, cuerda número 1, espacio 2 y cuerda 2, espacio 3, tendríamos Sol. Y esos son todos los acordes que utiliza la canción. Ahora la canción en la guitarra va haciendo un Do mat 7, va haciendo por ejemplo un La menor, un Sol con bajo en Si, sin embargo en el ukulele no se puede hacer de esa manera, porque pues el ukulele no tiene bajos, entonces pues toca adaptarlo lo más parecido posible, así que eso fue lo que traté de hacer en cada uno de los acordes. Entonces, por ejemplo, en la parte de baluna hacemos otro acorde que es un Do mat 7, para ese Do mat 7 pisamos la cuerda número 2 en el espacio, cuerda número 1, espacio 2, ¿listo? Eso es para más adelante, ¿listo? No se me preocupen ahí. Tendríamos entonces la primera estrofa, notas largas, Do, Mi menor 7, La menor, La menor 7, Fa, Do y Sol. Eso sería la primera parte. Luego de eso ya pueden hacer ritmos. Ese ritmo es pan, titi, pan, titi, pan. Todos los pan son hacia abajo y todos los titis son hacia arriba, es decir, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, ¿listo? Les digo pan, titi, pan, titi, pan, para que de pronto lo mecanicen de una forma más sencilla. Todo lo que somos capaces de cantar, entre comillas, ritmos, somos capaces de tocarlo. Entonces, si yo soy capaz de decir pan, titi, pan, titi, pan, mi mano se va a mover y va a decir también pan, titi, pan, titi, pan. Ahora los tiempos son así, sería entonces Do, Mi menor, La menor, La menor, La menor 7, Fa, Do y Sol, Sol. Entonces voy a decirlo con pan, titi, pan, titi, pan, para que sepan dónde van los cambios que suben y dónde van los que bajan. ¿Listo? Sería entonces pan, titi, pan, titi, pan, titi, pan, pan, titi, pan, titi, pan, y acá en Sol, pan, titi, pan, titi, pan. Y eso serían básicamente todos los ritmos de la canción y los acordes. Ahora y después de eso viene la parte de, creo que es la parte del coro. Vamos a regresarlo un poquito acá. Sí se toca toda la canción, amigos, así que espero poder escuchar tus increíbles versiones. Recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram, que es arroba y cede Ortega. Ahí siempre los escucho. ¿Qué más les digo, amigos? A ver sus covers y sus versiones y me agrada mucho, me da tanta alegría cuando sacan las canciones con mis tutoriales porque siento que estoy haciendo las cosas bien. ¿Listo? Entonces, pues nada, envíenmelas para poder compartirlos, escucharlos y así, no sé, y así me alegro mi día pues con ustedes. Ahora sí, no siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yay!